Siguiendo con esta creación te cuento que, esta técnica utilizada permite apreciar una textura única en la plastilina, pues se imprime la curvatura de la aguja en cada ocasión que presionamos con ella un segmento del hilo de plastilina dando una ilusión parecida a la de una obra bordada. Aunque hay que aclarar que el realizar los hilos de plastilina con los cuales se crean los cuadros suele ser un poco tedioso, pero una vez teniendo los colores necesarios y suficientes hilos de plastilina es momento de crear y disfrutar el proceso de ver cómo va tomando forma la imagen que estás replicando. Como te puedes dar cuenta, este proyecto del canal está comenzando y espero que sea para tu agrado y entretenimiento. El objetivo es continuar haciendo muchos más cuadros de diferentes temáticas. Esto es Trazos de Plastilina. Acompáñame a la parte 4.